Hola que tal, buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro tutorial del día de hoy con el que iniciamos esta programación donde varios maestros van a estar presentes en el grupo de la maestra Marisela Tejiendo Sueños, Problemados Arte que se encuentra en la plataforma de Facebook vamos a esperar unos segundos mientras nos aceptan el tutorial en vivo para iniciar con la clase de hoy por acá visualmente ya estamos viendo el proyecto que vamos a estar elaborando es un proyecto fácil de elaborar en esta ocasión pues son unos aretes permítame un segundito listo, creo que ya entré al tutorial, yo también, listo hola hola Cari, buenas tardes, un gusto que estés aquí con nosotros muchas gracias y bueno, al día de hoy vamos a estar trabajando con unos aretes sumamente rápido espero que sea de su agrado y pues bueno, que materiales vamos a estar utilizando básicamente vamos a usar calibre 18 y calibre 28 dos calibres de diferente medida y por acá traigo unas gotas que realmente pueden ser un poquito más pequeñas si usted gusta ya depende del gusto de cada quien pero esta mide 25 milímetros por 16 o 17 milímetros más o menos ok, ya tenemos más o menos una medida este 10 centímetros déjenme les digo déjenme que tengo por acá mi tapetito es de 2 de 2 y medio por 1.8 más o menos ok para que se den una idea de la del volumen de la pieza ok hola que tal María Velcroz buenas tardes antes de continuar necesito que me apoyen diciéndome si se ve y se escucha bien el tutorial este para tratar de mejorarlo verdad y otra cosa con la que nos pueden estar apoyando es compartir el tutorial para que más personas como nosotros podamos estar aprendiendo este bonito arte que es el alambrismo hola que tal Rosy AH buenas tardes Nancy Santos buenas tardes un gusto que estén aquí con nosotros bueno voy a estar cortando de una vez mi alambre calibre 18 ya sabemos que una vez que termina el tutorial en automático queda guardado dentro del grupo entonces si no pudimos estar presente pero queremos verlo más de ratito es posible volverlo a reproducir sin ningún problema ok voy por acá ando enderezando un poquito el alambre y vamos tengo acá una en mi tapete tengo una reglita métrica en donde voy a estar cortando 23 centímetros de alambre ok 23 centímetros de alambre calibre 18 perfecto hola Mari Carmen buenas tardes se ve y se escucha excelente ok muchas gracias linda Azucena por el apoyo y miren vamos a cortar uno más de igual dimensión o distancia ok igual de 23 centímetros hola hola Kachi Munroy buenas tardes listo 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 perfecto no vamos a ocupar tanto alambre en esta ocasión ok bueno aquí en automático yo necesito mi alambre calibre 28 el cual tengo por acá de la marca de Sandswire y voy a estar cortando aproximadamente un metro veinte para trabajar más libremente aquí en la cámara yo en su casita ustedes pueden estar trabajando desde el carrete sin ningún problema si alguien tiene alguna duda este con todo gusto es el momento miren vamos a tomar nuestros alambritos y fíjense que no tengo mi regla métrica que siempre uso tengo cada una de plástico bueno voy a tener que usarla de plástico está feita voy a medir aquí unos 7 8 centímetros ok 7 centímetros aquí perfecto 7 voy a abrazar luego mi alambrito una y dos vueltecitas ok en automático y voy a emparejar o empatar la otra línea de alambre que mide lo mismo entonces al empatar pues tiene la misma distancia de arranque para nuestro tramado ok hasta aquí todo perfecto hola hola luz reyes buenas tardes excelente tienes una pieza igual de es como tipo agata esto será desconozco el nombre científico de la piedra vamos a continuación a darle dos vueltas a la línea uno y dos así juntitas como podemos estar observando y posteriormente paso nuevamente a la línea uno donde le voy a estar dando déjenme recuerdo si son cinco vueltas si son cinco vueltas repetitivas sobre la misma línea uno tres cuatro y cinco ok en automático nuevamente le doy dos vueltas línea uno uno y dos así no tiene pierde nuevamente paso a la línea uno donde voy a repetir cinco vueltas ok ya Frank yo ya me aprendí la serie de este tramado porque está de papita ok excelente si usted está trabajando a la par conmigo usted me va a avanzar ahorita seis centímetros y medio de este tramado ok vamos a avanzar seis centímetros y medio sumamente rápido en modo turbo bueno ustedes en casita porque yo aquí no puedo nuevamente doy cinco vueltas son tres son cuatro y esta es la quinta ok perfecto hola hola Beatriz muchas gracias nuevamente damos dos vueltas línea uno y dos tensando el alambre para que el tramado nos quede bien padre hola hola maestra Patricia Arroyo buenas tardes bendiciones y un abrazo para usted también son tres son cuatro y son cinco vueltas perfecto aquí ya lo tenemos nuevamente damos dos vueltas sobre línea uno y dos nuevamente pasamos a la línea y damos cinco vueltas es como les digo esto es un tramado es pues básico realmente compañeras que tenemos que tener ya como que conocimiento un poco verdad la mayoría de las que están conectadas ya las conozco por acá y sé que están más avanzadas que esto a ver déjenme cuento si no es que ya me pasé son tres son cuatro si son cinco si me pasé por una no pasa nada ah muchas gracias señora maricruz este tal vez tal vez puede ser este vamos generando dones de vidas pasadas tal vez tres cuatro cuatro y cinco perfecto cinco vueltecitas nuevamente dos vueltas línea uno y dos hola que tal maestra Maricela Bonines un gusto estar acá con ustedes muchas gracias por la invitación y no no se preocupe este aquí continuamos con el con el con el tutorial ya saben que yo no yo no soy muy especial que digamos con que no estén presentes las personas o que me han invitado a los a los tutoriales yo sé que todos tenemos este actividades personales que a veces es imposible verdad coincidir con con los demás horarios entonces por mí no hay ningún problema yo aquí me presento doy el tutorial con mucho gusto este compartiendo lo poquito que sabemos y para eso estamos para apoyarnos ok conmigo no no se fijen tres cuatro cinco miren algunas vueltecitas le di seis pero no pasa nada no se ve a menos que la clienta se ponga a contar y nos diga que está que está mal hecho que nos pasamos y que le tenemos que hacer una rebaja no no si les digo si escuchan esto si se ponen vivas y si les van a pedir rebaja cuatro cinco ok vamos a estar acumulando seis centímetros sale permítame un segundito es que hace un calor por acá compañeras vamos continuamos y prácticamente vamos repitiendo el mismo procedimiento ok mismo procedimiento hasta juntar seis a seis centímetros y medio más o menos ok aquí yo todavía me falta a mí ok vamos a tratar de meterle de acelerarle el paso para no este estresar con que yo estoy haciendo lo mismo excelente Beatriz muchas gracias Manny Reyes que bueno que te gustó hola que tal Gina Cash es un gusto que estés acá con nosotros Arlette Martínez buenas tardes hola hola María Lourdes García un gusto que estén acá con nosotros y continuamos con nuestro pequeño tutorial del día de hoy ok fíjense que a mí ya no me gusta estresarlas con tanto trabajo en los tutoriales porque este es sumamente tedioso para ustedes el estar atentas a un tutorial de tres horas entonces trato de 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 traer proyectos prácticos sencillos y vendibles para ustedes este porque a veces he visto que nos da a veces lojerita ver tanto trabajo tanto alambre verdad pero bueno esperemos que este proyecto sirva para atraer más ingresos a sus negocios y aparte pues también es conocimiento de algo nuevo está sencillo pero está novedoso traigo cuatro vueltas cinco vueltas perfecto quisiera parecer maquinita de volada pero es imposible traemos cinco ya es que les cuento que que tengo sumamente lejos mis manos de mi vista entonces el el arambre está sumamente delgado no no tengo buena vista si tengo buena vista no uso lentes ni nada este pero si están un poquito retirados mis manos y aparte tengo un frente de mi vista tengo el celular entonces se me complica a veces un poquito ok continuamos a ver déjenme voy leyendo un poquito los comentarios que ya se me subieron varios mil disculpas si se me llevó a pasar uno eh Mónica Pérez Sánchez buenas tardes Luz Reyes González muchas gracias que bueno que te gustó que tal Lanzi Santos aretes para graduación para fiesta excelente fíjense que yo nomás cambiaría la piedra por un cristal ok algo que brillar algo que brille como una gota tipo pera soroski podría ser o gota plana algo de brillo algo de brillo para 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 hacerlo más elegante y fíjense que otra cosa que haría porque si si estamos hablando de de aretes de fiesta trataría de conseguir un un gancho micropave un gancho que traiga incrustaciones de pedrería ok que son un poquito más caros si pero realza bastante el proyecto le da ese toque de de fino de elegante que buscamos a veces en diferenciar los accesorios verdad así también buen punto señora beatriz con el calor ni se antoja traer tanta joyería encima 345 meli meli magaña buenas tardes hola hola elizabeth nolasco un gusto que estés aquí con nosotros que tal maestra de cada costa un gusto aquí continuamos trabajando compañeras ya ya totalmente esto es repetitivo y pues a veces es medio hostigoso que lo esté que lo esté repite y repite verdad la la sección de 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 la serie ok enderezamos un poquito déjenme alcanzo mi reglita vamos vamos ay está al revés 5 y medio ya casi ya casi vamos a hacerle 6 centímetros si nos falta ahorita le agregamos no mentira tengo que hacer 7 creo que son 7 ahorita que me estoy acordando denme un segundito porque ya me sacó mi otro celular de la conversación a ver vamos a ver si se recupera muchas gracias maestra Maricera que a uno que le gustó Shina Hernández buenos días tardecitas por acá bueno aquí vamos continuando fíjense que se me estaba ocurriendo que está muy padre esta pieza perdón de de esta sección como para repetirla dos veces y en el centro poner otra piedra como para brazalete agregar esta piedra aquí en el centro repetirlo hacia acá modo espejo y agregarle un nuevo elemento para completar el brazalete también estaría muy padre ustedes tomen todo todo el conocimiento traslade traslade las piezas a diferentes diseños eso se llama elaborar composiciones las composiciones no quiere decir que sea una copia de un diseño simplemente está creando o dándole paso a un nuevo nuevo diseño ok con elementos con elementos extraídos y bueno también cabe recalcar que las técnicas ya están las técnicas ya fueron creadas ya fueron enseñadas simplemente como lo acabo de mencionar se trasladan a nuevos diseños porque a veces podemos decir es que el maestro me enseñó su técnica este no la técnica ya existe simplemente el maestro lo traslado a un diseño de él tenemos que tratar de diferenciar esos conceptos también a veces a ver ok ok métanme si también para cubriar estaría excelente compañeras ya ven aquí aquí platicando salen nuevas ideas 7 centímetros perfecto lo terminamos al fin igual si ahorita me llega a sobrar este voy a agregarle ok simplemente lo voy a cortar para que no nos estorbeando ahorita porque voy a hacer un enredadero ahorita está quedando muy padre muchas gracias maestra patricia rollo si como lo comento ahorita cachi si ahorita leí tu comentario ahorita que lo hice este si también para collar estaría excelente verdad como ven compañeras este agregándole aquí un dije con otro trabajo de tramado verdad y estos dos elementos a las laterales algunos eslabones de cadenas más grandes y ustedes van formando van formando su proyecto totalmente de algo nuevo aprendido de un tutorial de los grupos de acá de Bicotria que nos encanta pues compartir con ustedes el poco conocimiento que tenemos hola hola maestra claudia garcía un gusto que está acá con nosotros andaba perdida o andaba de vacaciones si exacto es que bueno a eso no sabemos diferenciar eso esos dos conceptos el de el de las técnicas que trasladamos a proyectos nuevos y podemos confundir que a lo mejor algún maestro la creó pero no no es así ya las técnicas ya están ya están enseñadas solamente trasladamos el conocimiento perdón a nuevos diseños eso es todo bueno que voy a hacer aquí a continuación yo también yo ando medio perdido compañeras ok vamos como tenemos que espejear aquí van a ver como batallo yo también al momento de espejear al igual que ustedes no nada más ustedes son las que batallan vamos a batallar un poquito hola hola maura buenas tardes un gusto si si exacto no hay que ser conscientes compañeros compañeras perdón miren perfecto ok tenemos una vez que por ejemplo yo ya tengo acá una pieza elaborada y tengo que visualizarla al momento de yo querer espejear ok si nos damos cuenta los dientitos de mi tramado van hacia afuera estos son dientitos todos estos entonces pongo mi pieza al igual que la que la primera que hice para espejear este es algo con lo que batallamos la mayoría hasta los maestros no se apuren entonces yo aquí tomo mi reglita métrica y lo que tengo que hacer es medir aproximadamente un centímetro y medio aquí se movió perdón un centímetro y medio más o menos tomar alguna varilla algún este mandril de madera que tengamos que nos podamos apoyar para darle la forma esto solamente sirve de apoyo para dar forma ok voy a tratar de darle la forma aunque a veces es un poquito complicado no crean ok si nos damos cuenta al analizar la vuelta de este se dio hacia arriba ok tengo que repetirla tratar de apoyarme de pinza de silicona para ir forzando la forma le vamos ahí perdón si me tardo un poquito pero en las curvas si hay que tener mucha paciencia porque luego nos quedan feitas ok aquí ya tengo una curva más o menos bonita si siempre cualquier proyecto que nos enseñan se puede aplicar o trasladar a un nuevo diseño hay que hay que saber aquí está el 1.5 si se dan cuenta se respetó perfecto y bueno otra cosita que tenemos que tomar en cuenta es la forma del primer diseño que tan grande está el primer círculo miren aquí ya se dio más o menos la misma proporción entonces estamos bien ok perfecto que sigue a continuación como podemos observar observar acá nuestro proyecto tenemos que dar una segunda vuelta ok como letra cursiva verdad miren o puras colitas de cochinito jaja si todo está en que vayamos apoyándonos de nuestra herramienta que tenemos disponible a la mano ok miren por ejemplo aquí ya luego luego metan aquí la la pinza de silicona para que no batallen tanto vamos avanzando estiramos con con fuerza de hulk aplanamos nuevamente y vamos forzando la curva todo está en ir utilizando nuestra pinza de silicona siempre miren no así al revés creo que es espejeado miren ahí está ahí estamos más o menos la misma proporción nos podemos dar cuenta excelente ahí quedamos entonces a ver aquí miren nos damos cuenta que ya estamos ya está espejeadito ok ya 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 salimos del problema del espejeo y ya lo que sigue está de papita ok miren si se dan cuenta quedó ahí quedó espejeado la estructura del de nuestro arete y que sigue aquí a continuación el trabajar este tramado tipo infinito o tejido en alambre tipo infinito o forma de 8 ok que es muy utilizado en lo que vienen siendo los portadijes ok ahorita a lo mejor aquí nos va a sobrar alambre no pasa nada aquí lo que sigue es tratar de dar la curva ok darle la forma ok una curva bonita ok y la que le sigue podemos voltear podemos voltear para darnos una idea ok tenemos que ir duplicando totalmente en nuestro molde es el primero que hemos elaborado ok tiene que quedar exactamente igual cuáles los dos o lo más que podamos yo sé que es un trabajo artesanal y que es imposible pero tratar de elaborarlo lo mejor parecido ok vamos a meter el alambrito vuelvo a tomar mi primer molde ok y si nos damos cuenta por acá me sobró este pedacito ok vamos a quitarlo vamos a quitarlo de una vez todo se puede ok lo vamos a ir pues copiando totalmente una copia exacta entonces todo depende del primer arete que hagamos ok del primer arete que hagamos es el que tenemos que duplicarlo perfecto miren ahí está así no batallan tanto compañeros ok aquí ya más o menos nos quedó la forma tratar ahora de abrir un poquito hacia arriba porque vamos a empezar a tejerle aquí la textura de infinito ok ahora tomo mi alambre calibre 28 muchas gracias Nancy Santos Reyes que bueno que te gustó hola Ari Medina les mando salud a maestra Maricela Godínez apóyennos en compartir el tutorial para que más personas puedan aprender al igual que nosotros cortamos ando cortando acá mi alambre perdón calibre 28 seguimos compañeras y bueno aquí en automático pues me doy cuenta que te voy a empezar de este otro extremo ok una vueltecita dos vueltecitas y cruzamos hacia el frente de la segunda de la segunda línea ok aquí tenemos que estar sumamente vivos atentos de visualizar bien los alambres para donde va el alambre porque se nos van los ojos se nos van los ojos compañeros luego enredamos mal el alambre recuerden es una vuelta completa en cada una de las líneas en la segunda que se le da que es esta la segunda queda por la parte de abajo y en automático en esta segunda vuelta yo cruzo hacia el frente se dan cuenta hacia el frente y repito en un procedimiento una vuelta y en la segunda cruzamos ok aquí ya cruce miren y así se va a ir formando la textura maestro le puedo dar tres vueltas y la cuarta que sea lo cruce si si puede se va a ver una textura más abierta no tan tupida como esta va a cambiar un poquito pero si se puede y bueno aquí si nos vamos a tardar un ratito un ratito para que nos quede perfecto esta textura ya que tenemos que tener mucho cuidado ok de que la serie sea la misma ok no me la vayan cambiando las vueltas porque si no no les va a salir bonito ok hola hola roción nada buenas tardes que tal señora levia ángeles un gusto lo único difícil es el estar manipulando estas dos líneas para respetar la forma de la estructura dada que tal no 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 Pero al final el resultado Pues es increíble Se ve bien padre Maestro, ¿puedo hacerlo con calibre 26? Si, si puede Y terminaría más rápido La diferencia es que se vería Como que más rudo El acabado Que este acabado más Este, pues más delicado Vamos a ver Mira, está bien Vamos bien, vamos bien Déjenme quito este Este sobrante Vamos a quitar el sobrante Este es el detallito Con el que se van a llevar más tiempo Hola señora Raquel Cento Saludos hasta Costa Rica Cuando las curvas son más cerradas En este, este es un dato muy importante Que se van a llevar los que están conectadas ahorita Usted me le va a ir disminuyendo La cantidad de vueltas aquí abajo Y me le va a ir sumando más vueltas en la parte de arriba Para que se vean Este, que la misma textura se va torciendo en la curva ¿Ok? Eso es muy importante Yo ya lo he hecho Entonces, eso quiere decir Que usted me le va a dar Una vuelta abajo Este, cruza hacia arriba Y acá arriba Usted me la va a meter Tres vueltas tal vez O cuatro vueltas Baja Y se va haciendo la Se va haciendo Forzando la curva en esta parte Esta no la necesita Porque si está Si está amplia Pero en curvas más cerradas Como en detalles de anillos Si se puede ampliar Ese concepto Hola, que tal Señora Silvia Cabezado Buenas tardes Un gusto Es que si lo hago rápido No va a salir bonito No sale bonito Si lo queremos hacer sumamente rápido Porque lo sostengo Para poder apretar bien el alambre ¿Ok? Y no pierda la forma Mantenga la distancia de separación También Y eso Nos ayuda En que podamos apretar el alambre Para que el alambre Sea como una segunda piel En la En el alambre Base Hola, que tal Señora Marta Lidia García Buenas tardes Buenas tardes Continuamos Estoy acá muy atento compañeros Hola que tal señora Diana García buenas tardes Saludos hasta Colombia De nada es un gusto Gracias por ver el video Tenemos que ir moviendo la pieza a modo a que podamos avanzar más rápido ok Aquí me quedó una burbujita A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ya se acomoda, listo Eso pasa cuando no estiramos bien ok Van quedándose como tipo burbujitas o pancitas Miren que va quedando Hay que recorrerlo un poquito Un momento Hola que tal Rosal, buenas tardes Un gusto que seas aquí con nosotros Muy bien, gracias Y tú Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No me gusta tanto esta parte Pero bueno, ya Ya la hicimos A ver, vamos avanzando Hola, que tal Maribel Martínez, buenas tardes Gracias por ver el video Vamos a duplicar la estructura primera que hemos hecho Miren, nos falta bien poquito ya Para terminar Este detalle Hola Maribel Martínez, buenas tardes Un gusto que seas acá con nosotros Ya se inscribieron al curso 7 del maestro Isaac Bueno, es que voy a estar ahí participando por si alguien quiere información Este, me hicieron la invitación nuevamente El estar colaborando con ellos Un grupo de 5 maestros Del curso 7 Ahorita si puedo les muestro el proyecto de De obsequio que estaré el día de mañana dando dentro del curso Ya que son Este 10 proyectos del curso Más 5 proyectos de regalo Es un regalo de acá maestro pues Como quien dice Entonces el día de mañana me va a estar tocando A mi dar esa clase Del obsequio Y fíjense que llevo De obsequio Este Un dije Es un dije De De una piedra en forma de luna Por si Este Alguien tiene una piedrita de esa Si nunca ha sabido como trabajarla Pues ahí estaré Explicando como elaborar ese proyecto Ahorita si puedo se los muestro Ok Si no es que me regañen por andar mostrando Nada Si lo puedo mostrar Yo digo que si A ver Aquí nos sobró más alambre de este lado Se dan cuenta Ya viéndolo bien Aquí nos está sobrando Un poquito tramado Vamos a tratar de quitarlo Listo Si nos damos cuenta He terminado En 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 este segmento El alambre que va hacia dentro del Del proyecto Entonces a este le voy a dar un recubrimiento De unos Creo que son 3 centímetros y medio De recubrimiento Ok Ya casi terminamos Ya acabamos lo más difícil Creo que traemos 2 centímetros y medio Vamos a dejarlo en 3 y medio Perdón En 3 Ahí estamos Cortamos Cortamos aquí el sobrante Dejamos medio centímetro de agarre de pinza Y elaboramos el caracol Ok Ese caracol va hacia dentro del proyecto Pinza de silicona Y hasta dentro del proyecto Ok Y lo acomodamos Y vamos a abrazar Fíjense Aquí está ya Queda un poquito más pequeñito Este Se me hace que era de 2 centímetros y medio Ok Si ustedes lo hacen Póngale 2 centímetros y medio Y aquí en automático Voy a abrazar Esta parte Ok Con el alambre que me sobró Abrazamos aquí Acomodamos Y cortamos Y cortamos el sobrante De esta parte Listo Aplanamos Este El que va hacia afuera Este Lo vamos a A colocarle más recubrimiento Calibre 28 Permítanme Y vamos a colocarle a este Segmento El recubrimiento Hola que tal Carne Martínez Buenas tardes Creo que a este le vamos a dar 4 centímetros Ok Hola Rosa Cancino Buenas tardes Un gusto que estés aquí con nosotros Cortamos este segmento Y acumulamos 4 centímetros Ah si está bien padre Es del curso 7 Verdad El brazalete Espectacular La verdad Déjenme aquí Le echamos 4 Ahorita les muestro lo que vamos a ver mañana en ese curso 4 Aquí estamos 4 centímetros Cortamos Cortamos el sobrante Medio centímetro la garra de pinza Perfecto Y vamos a elaborar el caracol Miren que les Como les decía Como para Como para collar Verdad También miren Les dije aquí Y las cadenas O Una piedra también aquí Y un brazalete No puede ser uno y uno Así Ustedes ahí verían como Son muchas ideas Lo único que nos falta Es tiempo Tiempo para poderlas elaborar Y miren Aquí ya colocamos el caracol Más grande De 4 centímetros En este segmento Y por último Nos faltaría Colocar El El recubrimiento De este segmento Ya es la última línea Por trabajar Ok Déjenmelo Vamos a A trabajar de una vez E iniciamos un recubrimiento Hola Hola Señora Señora María Esther Rodríguez Padilla Buenas tardes Señora Paula Rodríguez Un gusto Maestra Carrillo Lolis Buenas tardes Hola Dolores Diceño Un gusto Que estén aquí Con nosotros Compañeras Cortamos Cortamos el segmento Sobrante este De esta lateral Y continuamos Perdón Ya espejamos el proyecto Muy bien Puro recubrimiento Ok Ponemos de esta forma Ok Ya Analizamos bien la pieza Para que lado vamos a girar Ok Giramos hacia afuera En ambos extremos Hacia afuera del proyecto Tomo mi pinza Mandril Seis en uno Este Puede ser un mandril De madera También Existe una Un mandril Solito Que trae varias medidas También Ese podemos Estarlo utilizando Este Para darle la forma Solamente A la torre Se salió Lo voy a cortar aquí Ok No pasa nada Si me falta Ahorita le agregamos Ahí está Perfecto Y creo que Si nos va a faltar Porque este De dos centímetros Y medio Arriba Ok Aquí nomás lo corté Para que no me estorbara Compañeras Vamos a ver Vamos a ver si entra Bueno realmente Si si entró Igual si batallan Cuando quieren hacer esto Le hacen un corte A su alambre En En diagonal Como si tuviera puntita Y Ingresa más rápido El alambre Esta es la medida Es la piensa micro Ok Es la medida Más Un poco más pequeña Que la original A ver Déjenme les digo Si la tengo Aquí está Ok Miren Esta es más pequeñita Y también existe Esta que está Súper enorme Ok Dos y medio Comentamos Nos faltó aquí poquito Y listo Bueno aquí fíjense Que voy a dejar Un Una pestaña De unos Siete centímetros Sobrante Para poder amarrar De medio centímetro Digo De agarre De la pinza Y elaboramos El siguiente caracol Ok Último caracol Ya El taller Es en línea Compañeras ¿Por qué? Porque varios maestros Somos de diferentes estados Y de hecho Muchas alumnas Son de diferentes estados Sería imposible El Costear Que vayamos Varios maestros A un lugar Solamente Y de hecho Es más económico En línea Compañeras Usted Aquí me va a acomodar Su caracolito Como mejor Se vea Visualmente O le agrada A usted Visualmente Y vamos a pasar Nuestro alambrito Para evitar Ya que aquí va a ir El dije O colguije Evitar Que se abra Ok Entonces Es indispensable El amarrar Ok Sale Vamos a ver Por acá Por acá Por acá Nomás hay que tratar De amarrar Ok Para que no se nos vaya A mover El A caer el dije Ok Voy a tratar De darle vuelta De esta forma Ya debo darme prisa Listo Queda amarradito Por la parte de abajo Un nudito Y este ya no se va a abrir Ok Ya casi terminamos El El par del arete Miren Que tal Ok Déjenme Muevo de volada Para alcanzar Una caja De unos Insumos de chapa Que se me olvidó Arrimar Pero aquí Los tengo A la mano Que vamos a estar Utilizando Es un poste De cabeza de cerillo Para sostener La piedra Tipo bota Y por acá Lo tengo Lo abro Ok Son estos Bien Enderezamos Un poquito Ingresamos La piedra Vamos a A tratar De sacar Bien el alambre Listo Ahí estamos Ponemos Una matita Tipo disco Arriba Para que se vea Chévere Y colocamos Un engarce En la parte De arriba De la punta Del alambre Ok Creo que es Este Que le sigue Colocamos La pieza Creo que En cuestión De costos Yo les podría Dar Un tanto Pero Totalmente Depende mucho Del acabado El acabado Final Que uno Le esté dando A sus proyectos De eso Depende mucho Cuanto Podemos Pedir A ver Creo que era Un poquito Más pequeño Y bueno También depende Mucho Del cliente Que tengamos Si lo tenemos Acostumbrado A darle barato El momento Que lo subamos Va a respingar Vamos a elaborar A continuación Unas argollitas Una argollita Pequeña Se me hace La última medida De esta La piedra Mide 25 milímetros Por 17 milímetros Es la medida De nuestra piedra Que estamos usando Pero podemos Estar utilizando Cualquier tipo De gota Como lo mencionamos Al inicio Este Hay más pequeñitas Hay más brillosas Y así Continuamos Estos En cuanto Lo venderíamos Yo los vendería En 400 Más o menos Un decir Aquí Cerramos Listo Bueno No nos llevaríamos Tanto tiempo En hacerlos Solamente Este detallito En estos Me tardé Creo que 20 minutos En hacer la muestra Entonces nos tardamos Pues la hora Tal vez Pero si Depende mucho De los acabados Los acabados Tienen mucho Que ver Al momento De que uno Cobre su pieza No porque Seamos Seamos un maestro O seamos Este No sé Este Depende De los acabados Déjenme Voy alcanzando Mi pinza Esta Más el 6 en 1 Colocamos La última medida Y bueno Aquí también queda A libre elección De cada uno De ustedes Que tipo De diseño De 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 ganchos Le quiere poner A su proyecto Ok Hay diferentes Estilos Diseños Que pueden Empliarse Colocamos Aquí Un doblez Aplanamos Aplanamos Abrimos Luego Luego Y cerramos Perfecto Hemos Hemos terminado Hemos terminado Compañeros Al fin No me quedo Tan igual A lo mejor El gancho Me quedo Otro estilo Pero bueno Ahí ustedes le dan El mismo estilo A su par Su par De aretitos Hemos terminado Al fin Que tal Sencillo No Prácticos Rápidos De elaborar Ahí estamos Este de aquí Pues espero Saquen muchas ideas Para nuevos proyectos Practiquen los aretes Para luego sacar Otros proyectos Podría ser Espero que haya sido De su agrado El tutorial Este Por último Les muestro Solamente El proyecto Con el que voy a estar Trabajando El día de mañana Ok A ver Que les traigo Por acá Un dije Un dije De como Puedo estar Utilizando Lo que viene siendo Esto de De la piedra Tipo luna Este Y de hecho Existen Diferentes tipos De piedritas El día de mañana No se si usar Una igual O usar Esta Ok También podría ser Es un trabajo Más Más laborioso Porque va a ser Más alambre Totalmente Y eso implica Pues más horas Entonces voy a estar ahí Decidiendo el día de mañana Cual usar Si una más pequeñita Igual a esta O esta Que la verdad Le saco el trabajo Miren Está más grande Pues bueno Si alguien ocupa Información Este Con todo gusto Me puede mandar Mensaje privado Estaremos trabajando El día de mañana Con este proyecto Ok Pues bueno Por mi parte Ha sido todo Espero que tengan Muy bonita tarde Y fue un gusto Estar aquí Compartiendo con ustedes Este proyecto De los aretes El cual Espero haya sido De su agrado Y espero verlos Próximamente Nuevamente Acá En el grupo De la maestra Marisela Ok Muchas gracias Maestra Marisela Por la invitación Y por Brindarme el espacio En su grupo Y con sus alumnas Ok Pues me despido Y hasta pronto Provecho Y van a comer Bye